Me traicionaste Cuando más te necesitaba Y te vas como si nada Te importara mi amor Ahora estoy sufriendo Por tu culpa estoy bebiendo En un abismo estoy cayendo Por tu engaño y tu traición Ahora estás en otra cama Con tu nuevo amor Ahora es en el que soporta Tu mal humor Yo sé que el tiempo Sanará mis heridas Por ahora me la voy a pasar En la cantina Con tus caprichos me mataste Mientras te tenía en un altar Tu solita te bajaste No te me pongas de especial Porque no te voy a amar Así que lárgate ya Y a beber Ahora estás en otra cama Con tu nuevo amor Ahora es en el que soporta Tu mal humor Yo sé que el tiempo Sanará mis heridas Por ahora me la voy a pasar En la cantina Yo sé que el tiempo sanará Sanará mis heridas Por ahora me la voy a pasar Por ahora me la voy a pasar En la cantina Ahora estás en otra cama Con tu nuevo amor Ahora es en el que soporta Tu mal humor Yo sé que el tiempo sanará Yo sé que el tiempo sanará Mis heridas Por ahora me la voy a pasar En la cantina Para todos los despechados Esta música es para que suene Y a beber Y a beber Yo sé que el tiempo sanará Mis heridas Por ahora Me la voy a pasar En la cantina Por ahora me la voy a pasar Por ahora me la voy a pasar Por ahora me la voy a pasar Por ahora me la voy a pasar